El intendente de Artigas Pablo Cara manifestó su satisfacción por el descenso del nivel del río Cuarén y consideró el impacto de la última inundación en la infraestructura del departamento. Por suerte hoy apareció el astro rey en Artigas, lo cual nos da tranquilidad porque cuando tenemos los episodios de lluvia nos preocupan mucho las crecientes. Bueno, esperemos salir bien de esto. El gobierno ha sido golpeado duramente con este tipo de inclemencias, ¿no? Sí, en todos los aspectos. Fundamentalmente la parte humana es lo que uno primero tiene que recoger pero también hemos tenido, eso provoca daños en las calles, en caminería rural, calzada, cordón, cunetas, en la parte ganadera, en la parte arrocera, un perjuicio muy importante y bueno, eso preocupa sobremanera al gobierno tanto departamental como nacional. ¿Hay familias que están ya viendo la posibilidad de volver? Sí, sí, sí. La gente lo primero que quiere es volver a su casa y más los que salieron por prevención, esa gente inmediatamente quiere volver. ¿Cuál es la forma de evaluar qué se pierde o cuánto pierde la Intendencia en base a lo que tienen que reconstruir? Bueno, nosotros justamente el martes tenemos congresos de intendentes en Montevideo y quedamos todos los intendentes que fuimos afectados, ya sea Soriano o Bascú como el resto del país con lluvias y tormentas, vamos a hacer un relevamiento. Nosotros acá lo estamos realizando, ha sido muy reciente, hoy andamos recorriendo la caminería rural toda para tener una idea aproximada de lo que fue, que nunca es muy aproximada porque después con empezar los movimientos siempre surgen otras cosas. ¿Cuál es el impacto de que Linda no cumpliera, cuál es el impacto de esto en la Intendencia? No, no, nos enviaron vibres secos, nosotros inmediatamente dimos la orden que había que proporcionar alimentación y la Intendencia salió a comprar más por el tema de los comedores. Y bueno, teníamos que alimentar a la gente y la gente fue a alimentar. ¿Familias que están volviendo, pero el Comité de Emergencia alerta que el río puede volver a crecer para el lunes por subias de sábado y domingo? Ojalá que no suceda, pero entiendo la posición de la gente, la gente quiere volver porque no es lo mismo, no hay nada más cómodo que tu casa.